El gobierno de Brasil ha anunciado que dio un paso muy importante para tener su primer submarino nuclear de propulsión, de esas características de propulsión nuclear, en el avance de su tecnología con el objetivo de, por ejemplo, el patrullaje de su costa marítima, y han afirmado que esto contribuye a la garantía y protección de los intereses nacionales. En ese sentido, el presidente de las construcciones navales de Brasil expresó que está dando un paso que elevará nuestra tecnología al mismo nivel de países como Francia, Estados Unidos, China, Inglaterra y Rusia. Y también la Armada de Brasil, al mando de este moderno submarino, tendrá todas las condiciones para proteger el vasto litoral brasileño, es lo que expresó el funcionario, dando entonces inicio a este paso fundamental para que Brasil tenga su primer submarino de propulsión nuclear. ¡Gracias!